Y que atendiendo a esa problemática surge este programa justamente para que todos esos jóvenes puedan tener una oportunidad, una oportunidad para trabajar, para ir trabajando y capacitándose de la mano de tutores que son designados por las empresas. Tenemos empresas de muchos tamaños, desde empresas muy grandes, medianas, pequeñas, unidades económicas pequeñitas, el carpintero, el herrero, el electricista, que se asumen como tutores, que cuentan con aprendices y que los van formando sobre sus oficios.